hola buenas bienvenidas un día más a mi canal hoy os traigo un haul de ropa de bebé es los regalos que le han dado a sofía de cumpleaños y os lo quería enseñar os iré diciendo de qué tiendas son por si os gusta algo que podéis ir a comprarlo mirar empiezo por este vestidito que es de mayoral está realmente lo han comprado en una tienda de aquí del barrio pero seguramente en cualquier tienda mayoral lo tengáis los precios está claro que no me lo sé porque ya os he dicho que son regalitos mira en esta bolsa de primark tenemos de disney este body con tutú de campanilla otro vestidito la verdad es que es que son todos vestidos prácticamente otro vestidito bueno este sí es el precio porque no le han quitado este 3,50 pues está precioso por 3,50 vamos y mirad que sandalias qué bonita esta valen 5 euros mirad que no le han quitado el precio en esta bolsita veo que sí tenemos un conjunto de camiseta y pantalón el pantalón es que es precioso mirad que pantalón más corra bonita es que me ha encantado el pantalón aquí esta es en una tienda supongo que del barrio porque a ver que lo saco no vi no vi primas no vi nada si es en una tienda del barrio mirad que camiseta más bonita con una mariposita atrás ahí también va con este pantaloncito de ciclista es de estos así en plan por raboilla también este vestidito que es con con bode incluido que precioso y el vestidito va con el gorrito con estas flores tan bonitas de hecho se lo tengo que probar todo porque no sé de de benetton mirad otro pantalón ciclista que cosa más bonita mirad que cosa más bonita que lo que tiene ahí esos flequitos que va a juego con esta camiseta tan linda a ella el naranja encima la queda muy bien de flamencos de h&m este conjunto con legging y camiseta así tipo vestido va con una diadema para que vaya completa también de h&m es un vestido de los domingos por si ahí tenemos algún evento y mirad que cosa más bonita es que es precioso con estos zapatos mirad tipo sandalias y de kiavi este conjunto de tambor mirad que cosa más bonita va y vamos va completa ya para todo el verano y mirad también unos zapatitos de piel así tipo mallorquinas dije unos zapatos buenos para cuando empieza a andar ahora y tiene otros pero los lleva puestos si puedo os lo enseño en alguna foto de pakistán directamente la trajeron este conjunto bueno un montón de pakistán cuatro conjuntos la han traído mirad que pantalón que bordado tiene mirad es que son tan originales mirad que pantalón mirad otro de pantalón con la casaca que ahora sí como con una chaquetilla un chaleto espero que va todo junto cosido y el que más me ha gustado de pakistán ha sido este mirad que cosa más bonita parece de princesa de cuento y esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado yo estoy encantada también le regalaron una silla para el coche que si puedo os la dejo en alguna foto y nada más espero que os haya gustado si es así darle me gusta compartir y suscribiros al canal un besito un besito un besito y un besito un besito Gracias.